La institución educativa Ciudadela Académico con una variada programación le celebró el día a la comunidad estudiantil. Varias actividades hicieron parte de la celebración del Día del Estudiante en el Coliseo Pedagógico José Olmer Reyes de la Ciudadela Educativa Académico. Reconocimientos, exaltaciones, danza, recreación y deportes se integraron a la tradicional fiesta del estudiante colombiano. Fue así como estudiantes y docentes de la institución educativa más antigua del departamento se concentraron en el escenario deportivo para pasar una mañana y tarde diferente. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.